¡Vamos a parar el cajero! ¡Apáraga la huelga el cabrona! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No, dos! ¡Vamos! Se pasa sin un c Toa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga el maestro traje! ¡ 我是uesa! ¡Sobre la lucha! ¡Sobre la lucha! ¡Sobre la lucha! ¡Ahí está! ¡Pinche! ¡Casi vente! ¡Joder! ¡Deja a la que se les corte! ¡Se les molesta que se los corte! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 No hay otras g hydas Adelante ¡Joder! ¡Si! ¡Está él albade ¡Está él albade! ¡Buenas哎! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Viva! 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 ¡¿Cómo le haces a la mamá de Empre? ¡Está en la patina! ¡Aquí a mi mamá! ¡Aquí a mi mamá! ¡Que venga a mi mamá! ¡Lincha, chiquita! ¡Lincha, chiquita! ¡Que venga a mi mamá! ¡Que venga a mi mamá! ¡Déjate al chiquito! ¡Que venga a mi mamá! ¡Que venga a tu mamá! ¡Oye! ¡Queira! 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 ¡Queira ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!